¿Y a propósito de que estamos en esta? ¿Qué más se viene? Hiciste hace poco unas palabras que dieron harto que hablar, que juntemos alimentos, ¿se malentienden o está firme con...? Bien, entiéndanla. Junten alimentos porque viene falta de alimentos, ¿ya? Y esto, como lo dije en el programa, no es político. Esto no es político. Y no meten miedo. No, no, háganlo. Y si no cree, no lo haga. Si no cree, no lo haga. Pero cuando estemos, no vaya a conseguirse un tarrito de atún donde el vecino, porque el vecino no le va a dar. Porque si a usted le da, el vecino quiere sin. Tú dices que viene un desabastecimiento... Mundial. Ah, mundial. No algo que venga a pasar en Chile, porque eso es lo que genera también. Por eso te preguntaba también. Es mundial. Lo primero, harinas. Junten harinas. Junten granos. Granos. Si uno puede hacer harina de lo que sea. Si no quiere juntar harina, junten granos. Y con una moledora, con una piedra, como lo hacían antes, va a tener harina. Y no le va a faltar el pan, la tortilla, lo que quiera. Pero junten. Es mejor ahora hacerlo. Ahora. Porque viene escasez. Viene... ¿Viene ligada a algo más? Sí, viene ligada a desaparición de la... Bueno, cada vez hay menos abeja. Tú sabes que nos queda... Muere la abeja y tenemos como cuatro años para vivir y nos fuimos. Bueno, entonces de cierta forma viene relacionado con el calentamiento global. Sí. Calentamiento, crisis en el mundo, guerra, viene... Es como un conjunto que nos va a arremeser. Y eso de pensar que es algo político va a quedar absolutamente atrás. Absolutamente atrás. La gente va a entender que no. No. Esto es falta de alimentación. No. Esto es falta de alimentación.